¿Qué está pasando en Ucrania hoy? Tras 48 días de guerra, Ucrania teme la caída inminente de Mariupol. El territorio ha sido asediado por las tropas rusas, que ya han dejado más de 10.000 muertos en la región y han ocupado en las últimas horas el puerto. Tras la decisión de Moscú de retirar las tropas de Kiev, han decidido pasar su ofensiva a Donbass. Además, los expertos consideran que Putin quiere asegurar la victoria antes del desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja, día en el que se celebra la rendición de las tropas nazis ante el Ejército Rojo, es decir, el Día de la Victoria.